Atención a los datos de audiencia de ayer firmados por Antena 3 y también a las últimas informaciones sobre Jorge Javier Vázquez, porque hay muchísima tela que cortar. Jorge Javier Vázquez despedido, según desvelaba ayer Diego Arrabal en su canal de YouTube. Ahora vamos a comentar la noticia, pero primero, como decíamos, este exitazo que ha firmado Antena 3 con el estreno de la docuserie de Bárbara Rey, liderando en el Prime Time con un 14,6% de audiencia. Esto es un golpe en todos los morros a Telecinco con un personaje que además, pues en este caso, había estado muy vinculado a su universo durante los últimos años y es la décima constatación de que Antena 3 también le está, está comiendo la tostada a Telecinco y a Mediaset en temas y personajes relacionados con el mundo del corazón. Recordemos además que Bárbara Rey es uno de esos nombres que están en la lista de vetados de Mediaset que conocíamos hace unas pocas semanas por unas razones que no se terminan de comprender, pues mientras ellos la tienen en la lista de vetados, pues en Antena 3 no han dejado pasar la oportunidad de sacarla todo el partido posible, haciendo tanto una serie de ficción como una docuserie cuyo estreno se emitía ayer y que ya hemos visto que ha sido un éxito rotundo. Aquí lo podemos ver, Una vida bárbara de María Bárbara, con el primer episodio, 14,6%, 1.654.000 espectadores. Mientras que en Telecinco tienen que conformarse con el paupérrimo 10,7% de Supervivientes Última Hora y todavía peor la serie Desaparecidos, 8,2% y 786.000 espectadores. Y luego también, pues la cosa en la primera, pues tampoco está mucho mejor que digamos, con el final de temporada de Días de Tele que firmó un 7,6%, recordemos. Ese programa presentado por Julia Otero y bendecido por la presencia de Rocío Carrasco, ya vemos que bien les va. Esta mujer tiene un talismán. Así que hay que decir, muy buen tanto el que se ha apuntado Antena 3 con esta docuserie de Bárbara Rey. Las críticas en redes sociales están siendo muy positivas, hablan sobre todo de lo bien que la propia Bárbara Rey pues lo cuenta todo, ¿no? Diversos capítulos de su vida, algunos pues también muy duros y muy crudos que todos conocemos, pero todo ello sin la necesidad de caer en el morbo y en el sensacionalismo que caracteriza precisamente a la competencia. Esa es la gran diferencia. Ya puestos a seguir con este repaso, pues podemos comprobar que las tardes la cosa nos sigue mucho mejor para Telecinco. Luego, una tarde más, pues lidera también Antena 3 con Pecado Original, que se recoge el testigo de Tierra Amarga y también está dando para el pelo a Sálvame, 14,4% y ahora son soles 13,7% frente a un Sálvame que continúa con unos datos muy paupérrimos, como podemos comprobar, ni siquiera con Jorge Javier pues terminan de remontar, ni tampoco tratando de explotar hasta la saciedad el tema Ana Abregón y también el de Anabel Pantoja, que ayer se pasaron tres pueblos con ambas, como ya comentamos en un vídeo anterior. Bueno, pues el resultado de todo esto no es para estar muy satisfechos que se diga. Sálvame Limón, 11,2% y Sálvame Naranja, 13%. Los concursos de Telecinco pues también siguen bastante estancados en unos datos también muy pobres y años luz de lo que debería ser para ellos la competencia, pasa palabra, que evidentemente no lo es porque hablamos de diferencias abismales, es lo que tienen también las malas copias. 25 palabras, 10% y relación en cadena 8% frente al 21,2% del formato presentado por Roberto Leal. Esto en cuanto a los datos de audiencia, ahora vamos con otro asunto interesantísimo, que es esa información que daba ayer Diego Arrabal acerca del despido de Jorge Javier Vázquez. Dice el ex colaborador de Viva la Vida que Jorge Javier a día de hoy, 12 de abril del año 2023, está despedido. ¿De dónde está despedido exactamente? Pues ahora lo vamos a comprobar, pero si esto es cierto, pues sería también la enésima muestra de que el reinado de este señor se desmorona. El Telecinco cada vez pinta menos y como vemos, pues las cosas también van muy mal en la revista Lecturas, donde habría tenido una pelea bastante gorda con su amiguito Luis Pliego. Todo esto viene a raíz del lío de la famosa portada de la semana pasada, la recordáis, ¿no? La de la madre gestante de la nieta Dana Obregón y todo el lío que montaron. Una cosa totalmente lamentable y que además desplazó a la entrevista que protagonizó Jorge Javier Vázquez para Lecturas. Parece ser que la idea inicial del panfleto de Luis Pliego era poner a Jorge Javier en portada, como viene siendo habitual cada vez que protagonizaba una exclusiva, pero claro, pasa una cosa. Que ahora mismo, pues la popularidad de Jorge Javier está muy lejos de la que tenía en otros tiempos. Y bastaba que hubiese una noticia de cierta relevancia, si bien esto es de la madre gestante de la nieta de Ana Obregón. Ni siquiera lo podemos considerar así, porque es una cosa, como digo, totalmente bochornosa. Pero si es verdad, pues que para ellos, ¿no? Que es lo que les gusta vender esta clase de morbo y esta clase de cosas tan lamentables, pues era una noticia con el suficiente peso a nivel de actualidad para mover la entrevista de Jorge Javier a un segundo plano y vemos cómo pasaba de ser portada a estar ahí en una esquinita de la revista. Algo que para el gran ego de Jorge Javier es algo que no se puede permitir bajo ningún concepto, como podréis imaginar. Bueno, pues dice Diego Arrabal que esta portada ha sido el principio del fin para Jorge Javier Vázquez. Que los egos son muy complicados. Los egos de estos presentadores, que al final siempre se creen que ellos llevan la razón y que ellos son los que mandan en sus programas, en sus revistas, al final gestionar los egos es la parte más difícil de una persona de éxito. Jorge Javier Vázquez, que ha sido el presentador estrella en Mediaset durante muchísimos años, que ha sido referente y eso es una realidad, lo mismo estas personas que ahora criticamos su labor, hemos sido en muchas ocasiones defensores de Jorge Javier, una persona que controlaba los platos como nadie, tenía un humor ácido pero muy rápido y una persona que se ganaba y se notaba en el plató que él estaba presentando. Podemos comprobar que Arrabal incluso pues hasta reconoce al César lo que es del César, cree que Jorge Javier pues sí, hubo un tiempo en el que era un presentador muy válido pero que él mismo no ha sido capaz de admitir su propia decadencia, todo lo contrario, al final ha sido el mismo quien la ha potenciado no sabiendo gestionar su propio ego. Dice, lo mismo le ha pasado a Jorge Javier, en la revista Lecturas ha dado grandes exclusivas, grandes portadas, grandes titulares, pero yo como digo siempre, todo lo que sube baja y sobre todo cuando no controlas los egos hay que tener cuidado. Jorge Javier Vázquez, de hace varios meses, yo diría que años, ha perdido ese respeto que tenía el público hacia él, totalmente de acuerdo. Esta portada que acabáis de ver es el principio de este problema, de este despido y aquí vamos ya con lo que ha pasado. Yo me fío, pero nunca he dado una información de esa fuente, es un compañero, pero cuando ya lo he confirmado, de una fuente de solvencia total y aparte tenemos las pruebas. Cuando la semana pasada Luis Plegol le comunica a Jorge Javier Vázquez que él no va en portada, entra en cólera. Pero me dicen que el jueves y el viernes hubo réplicas, se lía la marimorena, entre los nervios y lecturas por la portada y los egos de Jorge Javier Vázquez, hay una gran discusión, tanto es así, que a día de hoy, 12 de abril, es la primera vez que después de muchos años que ya nos ha publicado el blog de Jorge Javier y lecturas. Jorge Javier Vázquez, a día de hoy, 12 de abril del año 2023, está despedido de la revista Lecturas. Jorge Javier Vázquez ni lo ha escrito esta semana ni lo va a escribir más. Ahora, ojo, que todo esto puede cambiar. Puede. Pero esto es lo que ha pasado y tenemos las pruebas hoy. Quien haya visto la revista Lecturas habrá comprobado que Jorge Javier Vázquez ya no está ahí. Dice también Diego Arrabal, mira que son amigos, muy amigos, refiriéndose a Jorge Javier y al director de Lecturas, a Luis Pliego. Pero llega el momento de decir que así él no sigue, que sus reportajes tienen que ir en portada, que él tiene que ser el protagonista. Y si no lo da una semana, lo dará la siguiente, pero tiene que ir en portada. Y ante esto, lo que Luis Pliego le dice a Jorge Javier es que la actualidad va antes que él. Cosa que en este caso hay que decir, sin que sirva de precedente, que es probable que el director de Lecturas tiene razón, tiene razón en que la actualidad es más importante que las exclusivas de Jorge Javier, que ahora mismo no le importan absolutamente a nadie. Pero mucho ojo porque el lío no termina aquí, porque todo este entramado de la fábrica de la tele y la revista Lecturas parece que se está derrullendo con un castillo de naipes, al igual que la fama de Jorge Javier Vázquez. Diego Arrabal también anticipa un bombazo que puede sacudir los cimientos de la fábrica de la tele. Después de dar esta información sobre Jorge Javier, añadía otra cosa. Dice, todo poco a poco se está cayendo, y poco a poco se van descubriendo unos a otros. Y os digo ahora que tenemos entre manos, tenemos toda la información que todavía no la voy a decir, porque la fábrica de la tele se va a liar muy gorda. Y cuando digo muy gorda, es muy gorda. En la fábrica de la tele va a reventar todo, y si no, tiempo al tiempo. Intentaré ser el primero en dar esa noticia, pero que sepáis que la cosa se está poniendo muy muy fea, pero que muy fea. Así que bueno, este es el interesantísimo percal que tenemos en Telecinco y en la fábrica de la tele con algunas de sus estrellas, con un Jorge Javier Vázquez que estaría despedido de lecturas, aunque vamos a ver qué pasa, porque incluso el propio Diego Arrabal no descarta la posibilidad de que luego a lo mejor lo arreglen y terminen volviendo, pero lo que está claro es que hay muchísimo nerviosismo y muchísima crispación, y no es de extrañar porque las cosas ya hemos visto que no les van nada bien. Vamos a ver qué dice también Jorge Javier ante estas informaciones, porque ya sabemos que Jorge Javier anda muy picado también con los canales de YouTube, precisamente con el de Diego Arrabal, al que también desmintió recientemente acerca de una información relacionada con su triste futuro en Telecinco. Anda también muy picado con lo que se publica en la prensa digital, y por tanto a mí tampoco me sorprendería que reaccione a estas informaciones sobre su despido de lecturas. Hay que decir que es verdad que la semana pasada, cuando él mismo contó que la habían movido de la portada para poner este tema de la madre gestante de la nieta Dana Obregón, pues no se le veía muy contento precisamente. ¿Que esto haya podido motivar de verdad una discusión muy gorda entre él y Luis Pliego? Pues hombre, conociendo el ego de Jorge Javier tampoco me sorprendería. Vamos a ver en qué termina todo esto, pero lo que está claro es que este señor va de mal en peor. ¡Gracias!